Música Quisiera convencerte que es mentira Que yo te traicioné con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido Y no podrás gozar en mi humillación A veces por el capricho del destino Le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte Y darte una segunda explicación Despreciame si quieres Alma mía Castigame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Y digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues Te castigues Y sueñas con la dulce Reconciliación Música Despreciame si quieres Alma mía Alma mía Castigame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor Tú siempre con mi amor has de volver Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes Por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues Te castigues Te listas Y sueñas con la dulce Reconciliación Reconciliación Oh, 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 oh